La Fiscalía General del Estado en la zona norte informó que continúa la investigación sobre un atentado en contra de una familia en el municipio de Guadalupe en el Valle de Juárez la noche del pasado sábado. En la balacera resultaron gravemente lesionados la mujer, quien apenas el año pasado habría ganado un certamen de belleza, representando a esa región de El Valle y su padre de 46 años de edad. Familiares la identificaron como Dulce Mariela de la Cruz Mijares de 22 años, quien apenas el mismo sábado, horas antes del atentado, habría participado en un evento del Partido Acción Nacional en la capital del estado. Al momento de la balacera la joven regresaba de la ciudad de Chihuahua, acompañada de sus papás y otras personas que resultaron heridos de gravedad, por lo que todos fueron llevados a un hospital para ser atendidos. A consecuencia de las lesiones, tanto Dulce como su padre se encuentran en delicado estado de salud, y para su atención, sus parientes están desarrollando una serie de rifas para obtener recursos. Hasta el momento no han sido capturados los responsables, ya que además los hechos ocurrieron casi durante la madrugada en plena carretera Juárez por venir. Dentro del vehículo se localizaron otras dos personas, quienes dijeron ser trabajadores de la Junta Municipal de Agua y Cenamiento del poblado de Guadalupe. Comentaron que venían de la capital, por lo que tomaron la carretera Panamericana rumbo a Tornillo, y a la altura del puente en construcción llegando a Guadalupe, escucharon varias detonaciones de proyectil de arma de fuego sin saber de dónde provenían. Fue entonces que vieron cómo la familia resultaba herida, por lo que decidieron regresar a la carretera Panamericana, y a la altura del kilómetro 12 el vehículo dejó de funcionar, por lo que desde ese lugar pidieron ayuda a familiares en Juárez una vez que lograron obtener señal para la comunicación. El Partido Acción Nacional no ha fijado una postura al respecto, ni se ha mencionado que vayan a brindar algún tipo de apoyo a la familia. En la edición Antonio Rueda, Adrián Macías, Las Noticias, NMAS.